¡Muy buenas a todos y bienvenidos a TizenTube! Estamos de vuelta en Call of Duty Mobile con mi camiseta transparentita, ¿vale? Va a empezar la partida, mi M4 ha sido mejorado a cargadores ampliados, mira, silenciador, tengo un nuevo cuchillo, una nueva skin para ganada y una nueva habilidad que se llama purificador, con la cual se supone que puedo sacar un lanzallamas cuando llevo una determinada racha de bajas, así que vamos a intentar, pues, aniquilar al equipo enemigo. Estamos en una, porque parece ser un nuevo mapa del Call of Duty Mobile, no conozco el mapa, así que no pasa nada, el objetivo es muy simple, apuntar a la cabeza y fulminar a cualquier enemigo malote o malnacido que intente venir por aquí. Si es que les encuentro. ¿Dónde coño están, tío? ¿Dónde coño están, tío? Dos menos. Dos menos. Parece que por aquí hay malos. A esta gente le gusta ir con el sniper en la mano, ¿no? ¿Sin munición? Pues me llevo el sniper a ese hombre. Madre mía, la paliza es terrible, la del otro equipo, ¿eh? Madre mía, lanzallamas este, ¿no? Madre mía, el purificador este. Madre mía, los purifica bien muertos, ¿eh? ¡Hostia, me han matado! ¡Mira, mira, me han matado por primera vez! Venga, bien, gracias, crack. A ver, voy a ver si apericuo cómo mover esto. ¡Puah, ni me ha faltado que mate! Me ha caído el misil ahí directamente encima de tres. Pues hay un majete con un sniper por aquí. No, 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 no. ¡Y otro menos por ahí, madre mía! No pueden contra Tyson Tyson es imparable Se me ha olvidado que puedo usar la granada de mano, tío No, se ha acabado ya Oh, por favor, qué bonito estaba haciendo Qué bonito estaba haciendo esto Madre mía, si es que se ha puesto os apuntáis a la rodilla Normal que yo mate, si yo no soy el único que apunta a la cabeza Soy el único que se apunta a la cabeza Sé que no sabe jugar Hay dos mil los niños que no saben jugar Aquí un abuelo calvo matando Por favor, ay, por Dios Ay, por Dios, madre mía Ay, mamacita linda la que le está liando a este pendejo Ay, por favor, la que estoy liando Madre mía De un MVP en MVP, nada, nada, nada Que aquí no tenéis nada que hacer, eh No tenéis nada que hacer Nada, nada Aquí no tenéis nada que hacer, eh No tenéis nada que hacer Si está el señor Mr. Tyson jugando a level up Por supuesto que level up a 5 y por el culo que os la inco Oye, que manda un airdrop, creo, ¿no? Refloquea culata para el M4 Y no sé qué más Almosdón Confirmar, confirmar 29 kills otra vez Madre mía, vamos a jugar otra vez Esto no puede acabar así 29 kills Hay que llegar a las 30 Hostios, hay que llegar a las 30 Lo que tengo que aprender es a controlar el misil Predator Y a ver si hay otras rachas Debajas a ver si aquí va a haber helicóptero también En móviles, eh Que puede, ojo, ojo ¿Se imaginan que hay un helicóptero aquí en Pum? Con los últimos Pipe Puede ser muy molón, ¿no? Atención a esta partida Nivel, estos ya, estos ya no son noobs, eh Nivel 16, nivel 10, nivel 11, nivel 10 Esto va a ser nivelado, eh Tienen la gente más nivel que yo, eh Ojo Ojo que te la cojo Vamos, compis Vamos a ganar la partida, eh ¿Me vais a hacer de cebo? ¿Vais a hacer de cebo para los malos? Eh, ¿Vais a hacer de cebitos? Uno va con escopeta aquí ¿Dónde vas con una escopeta por la vida, tío? Triste, hombre Amargao, susodicho Vamos a intimidar un poquito a los cochillos Toma, 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 toma Toma, toma, toma Si fuera, si hubiera sido de verdad Te había rajado el cuello Te había rajado el cuello ¡Bomba! Vamos que empezamos Esos dos ya están intimidados Ya se han cagado las patas abajo Hay un chino en la partida, ojo Y mi equipo somos uno menos Somos inferior en América Esas cosas me gustan Vamos a echar la segunda partida A partir de ahora los gameplays de Cloud, Ultimo, Bail Van a ser así de dos en dos Y por qué, por lo digo yo Porque uno es muy corto Pero dos es más divertido Doble, doble, doble aniquilación Ojo, que esta gente no es mala, eh Cuidado que estas nenas no son tan malas, eh Toma, chiquito Toma, chiquito Toma, comete ya Me mata con el sniper Ahora no, hombre Pues me han matado Esta gente se nota que ya está entrenadita, eh ¿Qué es esto? Puta rata He fallado He fallado y un tiro El silenciador también tiene el inconveniente De que me hace Tener un poco más de recoil Debería ponerme unas a delantera o algo No es eso El silenciador Coverme Reloading Si ¡Suscríbete! ¡Sumate la ventana! ¿Cómo se mueve? No sé moverlo, tío ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡He rajado a uno! ¡Bueno! Por lo menos he rajado a uno ¡Vean por detrás! ¡Vean por detrás! ¡Hostia, el de la escopeta! Tenía que haber soltado el dron Tenía que haber soltado el dron ¡Oh, el dron se me fue a la mierda! Bueno, pues ha ganado Después de la 29 kills No sé cuántas me habré hecho aquí Se la ha hecho a pipa AgroSniper ¡Atravesando! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Creo que en el hombro Le ha dado atravesando ¡Sí, señor! Call of Duty Mobile Señoras y señores A ver cómo hemos quedado En el resumen de la partida Yo creo que he sido el puto amo Yo creo Porque ha habido 40 kills En mi equipo No sé cuántas me habré hecho yo No sé si me habría llegado 29 otra vez No tengo ni idea Lo probamos a averiguar ahora mismo Está salvando el progreso Por supuesto MVP de la partida ¡Ta, ta, ta! Señor Tyson TV Por supuestísimo Por supuestísimo ¡Ay, mía! Esto es a nivel por partida A nivel por partida Y el resultado ha sido 25 kills ¡Uf! 25 kills Espero que os haya molado Dejar vuestro like Y hasta la próxima